El amor Una vez que vives la ilusión No puedes olvidarte de ella Una luz despertó Un nuevo sentimiento en mi ser Ahora que no estás No encuentro amor en otra mujer El amor no se compra ni se vende No se aprende ni se puede enseñar Si una vez lo sientes por dentro Tómalo de mi día Pusina una marca te va a dejar Así está en la historia Así de casi Durante amar a otra mujer Hasta la muerte No digas nada Mas nada ¿Qué debo hacer mi corazón Para que puedas entender Que el amor solo viene una vez? ¿Qué dejará en tu interior Una huella que no puedes borrar Con otra mujer? No olvido yo Tratemos de entender Que no es fácil No, no No, no Y yo nos contamos De amor Que no es fácil Y no escuchamos Con otra mujer Dulce amor Bella creación Mujer Juro que rete de principio Fin El amor es un juego Es una bomba para dos Y si te toca te quema Todo un recuerdo en el corazón El amor es un juego Es una bomba para dos Y si te toca te quema Todo un recuerdo en el corazón Nena de miel Me acompañarás Y tu mirada vigilará Mis noches de pasión El amor es un juego Es una bomba para dos Y si te toca te quema Todo un recuerdo en el corazón El amor es un juego Es una bomba para dos Y si te toca te quema Todo un recuerdo en el corazón El amor es un juego Es una bomba para dos Y si te toca te quema Todo un recuerdo en el corazón ¡Voooh! 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 El amor es un juego Es una bomba para dos El amor no se compra ni se vende No se aprende ni se puede enseñar Si alguna vez lo sientes por dentro Tómalo de inmediato Si ni una marca te va a dejar El amor no se compra ni se vende No se aprende ni se puede enseñar Si alguna vez lo sientes por dentro Tómalo de inmediato Si ni una marca te va a dejar El amor no se compra ni se vende No se aprende ni se puede enseñar Si alguna vez lo sientes por dentro Tómalo de inmediato Si ni una marca te va a dejar ¡Gracias!